El Instituto Nacional es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos y condiciones específicas para que esto sea altamente exitoso. Cuando alguien dice proceso electoral junto con lo que ya hacemos, inmediatamente en el INE empezamos a pensar en el tamaño del paquete, en el tamaño de las bodegas, en de qué tamaño es la boleta que vamos a tener, cuáles son las características que vamos a tener, pesa más para un responsable de presidir una mesa directiva de casilla, vamos a tener funcionarios electorales, cuántos funcionarios vamos a tener por casillas, vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir, en qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio, vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos, o vamos a definir otro tipo de mecanismos, vamos por el uso de las nuevas tecnologías para reducir tiempos en el tema de la votación, o nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos. ¿Será en su totalidad? ¿Será gradual? Todo eso no es una pregunta ni siquiera de carácter político de parte del Instituto Nacional Electoral, es una pregunta de carácter operativo, porque eso define en principio el número de casillas, insisto, el número de funcionarios por casilla, en los lugares en los que estaremos instalando las casillas, pero además define el tema presupuestal, porque el presupuesto no es caprichoso, no es a lo que se nos ocurra, es definitivamente lo que genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud. Por otro lado, esta iniciativa, siendo la primera en presentar una reforma de este calado, entiendo que el compromiso para el Instituto Nacional, porque se menciona en la iniciativa, y es por eso que estamos sentados el día de hoy aquí, que es el INE el responsable de llevar a cabo este proceso electoral, y esta iniciativa es la primera ocasión que se implementaría en nuestro país. La responsabilidad es mayúscula. No podemos fallarle a ningún ciudadano que ya ha aprendido a votar. El diseño de la boleta electoral, cuál va a ser, cuántos candidatos vienen en una boleta, cómo vamos a llevar a cabo una compañía tan didáctica, tan pedagógica, que no permita que un ciudadano diga yo no supe cómo votar en el proceso electivo del Poder Judicial, si es que esto avanza. Insisto, estoy partiendo del supuesto que plantea la iniciativa, y eso hay que dejarlo muy claro, porque una vez conocida la iniciativa final, también tendríamos que hacer otro análisis de acuerdo a lo que ahí se planteara, si la actual sufriera modificaciones. Y más todavía, si la iniciativa es aprobada, por supuesto que el INE está en la mejor disposición de participar en las mesas de trabajo que así se requieran para garantizar que la operatividad de la implementación de esta reforma de este nivel y magnitud y responsabilidad sea correspondiente con lo que ya el Instituto Nacional ofrece a México. Dos cosas que resalto. Una, el presupuesto no es caprichoso, tiene que ser justo lo que se requiere para que sea de la calidad que requiere nuestros ciudadanos y ciudadanos. Y la segunda, el Instituto deberá, en caso de que esto se apruebe, entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo puntualmente lo que sí se requiera para llevar a buen puerto esto si pasara la aprobación del Congreso. Vamos ahorita a decir que el análisis nos lleva hasta este momento a estas conclusiones. ¿Tendremos campañas? ¿Cómo serán las campañas? ¿Cómo interviene el Instituto Nacional Electoral en el manejo de tiempos en radio y televisión? ¿Tendrán prerrogativas? ¿Quién podrá hacer uso? ¿Tendremos un modelo de fiscalización? ¿Habrá sujetos obligados? ¿Habrá acciones y actitudes y características sancionables? ¿Cuáles son estas? Este tipo de cosas. ¿Cuál es la cadena impugnativa que debe de seguir este proceso? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Quién entrega la constancia de mayoría? ¿Quién hace el cómputo? ¿Cómo hace el cómputo? ¿Habrá representantes en las casillas? ¿La cadena de custodia se cuida o no se cuida? ¿Tendremos representantes en los consejos distritales y locales? Entonces, con todos esos interrogantes nos quedamos y decimos, una vez que tengamos claridad en todos estos procesos, el instituto, por supuesto, como siempre, podrá garantizar un proceso electoral transparente, altamente efectivo, con una campaña adecuada que se ajuste a las necesidades y a lo que está planteando. Y seguramente en un futuro estaremos recibiendo los impactos correspondientes en el Sistema Nacional de Elecciones de nuestro país. Y esta es la parte más importante para el instituto, porque el instituto no forma parte de una fuerza o de otra fuerza política. Solamente nos dedicamos a organizar elecciones y en la parte técnica y operativa es donde estamos en este momento situados, haciendo todos estos, que espero que sean aportaciones, que nos permitan profundizar en el análisis de alguna parte de esta iniciativa y que nos considere los tiempos suficientes. ¿Cuánto tiempo dura una campaña? ¿Por qué dura eso? ¿Cómo nosotros vamos a iniciar el proceso? ¿Cuándo se cierra ese tipo? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el cómputo? El cómputo se hace en la casilla y después en la oficina distrital. Estas cosas que sí hacemos en el proceso electoral para el Poder Ejecutivo y Legislativo, como entonces las trasladamos al proceso electivo del Poder Judicial y vuelvo a poner por encima los dos grandes derechos, el derecho político electoral de todo ciudadano mexicano y el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Y por eso es que estas reflexiones dejamos hoy en la mesa de ustedes para su análisis. Sin justicia, señoras y señores, no hay libertad. Y la base de la justicia no puede ser otra que el equilibrio entre los derechos de los demás con los nuestros. He aquí resuelto el problema de la ciencia social. Podría pensarse que tales advertencias hubieran sido formuladas por las luces de quienes nos han antecedido en estos foros de diálogo nacional. No, fueron proclamadas por quienes integraron el Congreso que nos dio al Estado mexicano. Fueron proclamadas por quienes han signado sus nombres y sus firmas en letras de oro en las paredes nacionales. Por Miguel Ramos Arispe, por Carlos María Agustamante, por José María Izazaga, Ignacio Rayón, Fray Servando Teresa de Mier, Manuel Cresencio Rejón, Valentín Gómez Farías, entre otros muy ilustres redactores de la primera constitución que tuvimos nosotros en el país de 1824. Considero que la iniciativa que hoy discutimos no supone un cambio estructural e integral susceptible de resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, partiendo de que en este y en otros foros se ha presentado al voto popular como un planteamiento irreductible, me centraré en proponer algunos ajustes a esa figura. Hablemos con responsabilidad. El método de elección por votación directa de personas nominadas por los poderes de la Unión ¿Resolverán la inaccesibilidad, el rezago y los casos de corrupción en el Poder Judicial? ¿La votación popular de esa lista políticamente selecta de personas permitirá que la ciudadanía acceda más fácil y con menos costo a una justicia cercana, sustantiva e imparcial? La respuesta para mí es negativa. La reforma apunta a un objetivo loable, reconozcámoslo todas y todos, que acceder a la justicia es hoy en día costoso, tardado y en algunos casos imposible. Ahora bien, no gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que, como está planteada, politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras discretas y talentosas y que no se malentienda mi postura, comparto con el señor presidente de la República cuando afirma que el pueblo es sabio y que el pueblo sabe elegir. Sin embargo, las y los mexicanos elegiremos entre listas políticas, entre personas cuya virtud principal fue saberse acercar al poder. Y en ese punto es que convendría preguntarnos cómo y a qué costo se empatarían las cartografías electorales con las judiciales, cómo y a qué costo se empatarían las lógicas partidistas con las judiciales. Tanto hemos repudiado el enorme costo de las elecciones para ahora multiplicarlo. Tanto hemos criticado el nombramiento politizado de las y los ministros para ahora generalizarlo. Tanto hemos repudiado el amiguismo para ahora trasladarlo al Poder Judicial. Invirtamos más en personas juzgadoras, en más capacitación, en más contrapeso, no en politizar la vida judicial. No convirtamos, señores, las boletas electorales en una revalidación del influyentismo. Este problema, problema nuclear en la iniciativa, no se resuelve con el escalonamiento en su implementación. No deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos. Ahora, partiendo de que el voto popular sea planteado como un irreductible hecho, yo tendría una propuesta concreta. Que el voto popular permita evaluar el desempeño de las personas juzgadoras. Usemos las urnas para decidir si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo y que, por tanto, deban de permanecer en el cargo o bien deban de ser removidos. El voto popular no debe de ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o en magistrados. Al contrario, el voto popular sí puede servir para premiar o incluso para castigar a jueces formados en la carrera judicial y así responsabilizarlos frente a la sociedad. Existe evidencia empírica que demuestra que no hay diferencia en la legitimidad dentro de los poderes judiciales elegidos por voto popular y los nombrados. Entonces, no ganaríamos legitimidad porque se han hecho muchos estudios comparando qué legitimidad tiene este al que nombró el presidente y confirmó el Senado y este al que por el que votaron no existe diferencia. Otro punto es la diversidad. Tampoco se observa que haya mayor diversidad en aquellos tribunales en los que se elige por voto popular a las personas, a los juzgadores, que en aquellos en los que se nombra. Y esto también es muy diciente, porque ese sería otro argumento para defender que votemos por los jueces. A partir de 1995, jueces y magistrados han sido designados mediante concurso cerrado en el que sólo pueden participar personas que ya laboran en el poder judicial. Estos concursos, más que un mecanismo de selección de los mejores profesionales del derecho, han funcionado como escalafón para quienes ya forman parte del poder judicial, que en un 49 por ciento, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, son familiares actualmente. Según esta instancia, en 2022, en el 67 por ciento de los juzgados y tribunales había personas servidoras públicas con alguna relación familiar en el poder judicial. El 23.8 por ciento del personal tenía más de cuatro familiares trabajando en la institución. Tan sólo magistradas y magistrados tienen en promedio cuatro familiares en los órganos jurisdiccionales. La organización de concursos en los que sólo pueden participar quienes ya forman parte del poder judicial ha sido una forma para premiar y perpetuar el nepotismo, que por cierto se encuentra prohibido en la Ley General de Responsabilidades de las Personas Servidoras Públicas. A pesar de que en la historia han abundado las descalificaciones hacia la democracia, hasta la fecha nunca ha representado un problema, sino más bien la mejor manera de resolver nuestros problemas. En el mundo se tiende a buscar cada vez más formas para democratizar a sus poderes judiciales. En Japón los ministros están sujetos a revocación popular, en Suiza los jueces de los cantones son electos por la ciudadanía. En Estados Unidos, 43 de los 50 estados de la Unión eligen a sus jueces de sus supremas cortes. En Europa, en Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Croacia, Grecia y Portugal, además de la República Popular China en Asia, se han establecido tribunales mixtos en los que incluso se integran jueces que ni siquiera requieren ser abogados. En algunos casos son elegidos popularmente y en otros son insaculados de los listados generales electorales. Amigas, amigos, yo creo que sólo los tiranos deben temer a la democracia. En una república soberana, democrática, popular como la nuestra, la democracia es la única forma en que el pueblo realiza plenamente su soberanía. Hay dos tipos de juzgadores que todos conocemos, los buenos jueces, buenos y propios jueces, y los juzgadores que han caído en la corrupción, han caído en la perversión de la profesión judicial. Y hay millones de pruebas cotidianamente, tengo más de 40 años litigando y defendiendo casos de derechos humanos y casos vulnerables de la población civil, y todos ellos coinciden que hay una gran crisis por la gran corrupción y la gran impunidad en el Poder Judicial. Hablan de sus orígenes y formación, no lo discuto, dicen ser de clase media, que no son conservadores, pero yo diría que sí lo son por sus orígenes precisamente. Entonces, pues a confesión de parte, pues no tenemos nada más que decir. Pero generalmente la justicia en México está a la venta y se apadrina y se defiende a los poderosos en las mismas oficinas judiciales. Mejorar y degradar no son sinónimos, aunque ambos procesos puedan comenzar con una reforma. Si el resultado de esta reforma presentada el 5 de febrero es poner en mayor peligro a la independencia judicial, entendida como la capacidad de emitir fallos imparciales basados exclusivamente en el derecho y en los hechos, sin estar sujeto a influencias externas, si esta iniciativa se transforma en una reforma que pone en mayor peligro, entonces no se habrá mejorado nada, pero sí se habrá destruido varios elementos valiosos que tardaron más de 30 años en construirse. Con pleno respeto a lo que determina el Poder Revisor de la Constitución, me permito adicionar a mi propuesta original con un artículo transitorio para que se establezca que tanto magistradas, magistrados de circuito, juezas, jueces de distrito actualmente en funciones, participen en una jornada electoral de revocación del cargo dentro de la circunscripción electoral en donde se desempeñan, a fin de que se les revoque su nombramiento, si así lo determina la mayoría de la ciudadanía, dentro de una participación de al menos del 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores que corresponda, que es el porcentaje previsto constitucionalmente tratándose de la revocación del mandato de presidente de la República o bien el porcentaje que esta soberanía considere conveniente. Esta es una primera propuesta, ya que si a las personas juzgadoras no se les revoque el cargo y si además ya se encontraban ratificadas, conservarán sus nombramientos por todo el tiempo por el que fueron designadas y en cambio las no ratificadas continuarán ejerciendo el cargo en los términos de la iniciativa por un lapso de nueve años, quedando en aptitud de participar en la subsecuente elección, esto con relación a los magistrados ratificados y no ratificados. Quienes han servido a la justicia merecen también ser tratados con justicia, porque ellos es una garantía de respeto a los derechos de la ciudadanía. Como segunda propuesta, y con el objeto de no interrumpir la carrera judicial de los secretarios, actuarios y demás trabajadores instituida en el párrafo séptimo del artículo 100 de la Constitución, propongo que a quienes ya se encuentran laborando en los diferentes órganos jurisdiccionales se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa constitucional. Y finalmente, para una transformación de fondo en el Poder Judicial Federal, me permito presentar la tercera propuesta como acción afirmativa, que la primera elección popular de quienes habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y juzgados de distrito, se postulen exclusivamente a mujeres para lograr su mayor presencia en los órganos de impartición de justicia. El agravio social que existe respecto al Poder Judicial, tanto federal como local, a las fiscalías, a las policías, etcétera, el nepotismo, el gremialismo fuerte, los concursos cerrados, las retribuciones en contra del artículo 127 de la Constitución, las decisiones contra el EGEM cuando se han otorgado suspensiones con efectos generales en materia de amparo, de acciones, de controversias constitucionales. La oposición al actual gobierno, como nunca se había opuesto el Poder Judicial a algún gobierno, que ha hecho de nuestra Suprema Corte una tercera Cámara Legislativa, invalidando importantes leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, y una percepción muy negativa de que es una Corte, de que es un Poder Judicial que resuelve a favor de los grandes intereses económicos, para que conglomerados, empresas como Televisión Azteca no paguen los impuestos, o para favorecer a grupos económicos del extranjero, a la empresa Iberdrola respecto a las impugnaciones que hubo en materia o respecto a la ley de la industria eléctrica. No comparto que este sea el método adecuado para este tipo de designaciones, básicamente por tres razones. La primera, porque el diagnóstico que sustenta la iniciativa no es suficiente para demostrar que el mecanismo que ahora se propone es el adecuado para lograr los fines que se persiguen, ya que la corrupción y la impunidad no están directamente vinculados con la estructura de la judicatura o con el nombramiento o la forma de nombramiento de esos integrantes, por lo que me parece que no es justificado la destitución integral, desconociendo derechos laborales y de retiro de la totalidad de titulares de la judicatura federal a manera de represalia. La segunda, porque se ha denostado a la judicatura federal afirmándose que somos corruptos y que servimos sólo a determinados grupos privilegiados. Quienes hemos sido formados en la carrera judicial, estamos conscientes que nuestras resoluciones siempre se generan en medio de un conflicto y que finalmente la parte que no obtiene lo que pretendía queda insatisfecha y molesta con quien juzga, atribuyendo esa decisión desfavorable no a la falta de elementos probatorios o argumentativos para obtener su objetivo, sino frecuentemente se recurre a la descalificación del o la juzgadora atribuyéndole deshonestidad o ineptitud. Así que en esa narrativa que se ha generado contra el trabajo de las y los juzgadores, en muy pocas ocasiones se exponen y analizan los argumentos jurídicos, la interpretación constitucional o legal y los precedentes obligatorios sobre el tema específico que están precisamente obligados a aplicar en sus determinaciones. La tercera, porque se ha dicho que la elección popular de jueces es un modelo que legitimará las decisiones de los juzgadores. Pero esta legitimación tiene que derivar del cumplimiento de los jueces a su juramento por defender la Constitución, así como de su preparación, imparcialidad y profesionalismo, no de su popularidad o de la simpatía que puedan generar en los electores. Las personas juzgadoras deben estar más comprometidas con su autonomía, capacitación y estudio que con la necesidad de tener que enfrentar procesos electorales. ¡Gracias!